Si tu niño presenta un lenguaje infantilizado, que quiere decir propio de un niño más pequeño, y es difícil comprender por un adulto o en escenarios fuera de casa. Si tu niño abusa de los gestos, las señas, la mímica para expresarse y cuando lo hace no lo entienden, se frustra. Omite determinados sonidos como amón por jamón, pato por zapato, nano por banano. Repite muchas veces una sílaba o varias en la emisión de una frase. Y si tu niño respira con la boca abierta, es una señal de alerta que tu niño necesita terapia de lenguaje. Para esta y mucha más información, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Oficio Hogar Perú.